Bienestar Único se complace en presentarles esta semana a un representante de Perú, alguien muy especial, Andrés Arevalo. Andrés, invita por favor a nuestra audiencia para la próxima oportunidad que vamos a estar juntos compartiendo de tu vida. Bueno, los invito a todos a seguirnos, a estar con Claudia. Vamos a estar hablando de música, vamos a estar hablando un poco de la vida, un poco de todo lo que ustedes desean saber. Gracias, los esperamos como siempre a las, bueno, ahora a las 9 de la noche.